Si sientes que no hay tiempo y que cada vida debe terminar Si te sientes solo, sabiendo que algún día partirás Oh, soy un hombre bueno y con mis amigos puedo compartir Piensa en el amanecer cuando el sol deje de brillar Quédate para respirar Mis pecados son expertos, tú también me dejarán ganar En el fondo hay un hombre, solo soy un ser humano más Oh, no quiero hacer daño demasiado en este mundo para hacer sangre Quédate hoy para respirar Me di yo cuánto te extraño Me di yo cuánto te quiero Si no lo oíste soy un tonto, ya lo ves Nadie lo sabe en esta vida más que yo Te lo confieso Yo vivo cada día cuando veo tu mirada despertada Sé que lo diste todo, pero nada te llevará Oh, nada en este mundo vale más que respirar Me di yo cuánto te extraño Me di yo cuánto te extraño Me di yo cuánto te quiero Si no lo oíste soy un tonto, ya lo ves Nadie lo sabe en esta vida mejor que yo Te lo confieso Te lo confieso